Acatando las directrices nacionales, docentes del municipio de Aguachica se congregaron a las afueras de las instalaciones del Palacio de Justicia para exigir el nombramiento de la Fiscal General de la Nación. El plantón se realizó de manera pacífica. Hoy estamos en la convocatoria que nos hizo nuestra Federación Colombiana de Educadores y esa gran movilización que hoy se presenta en este país. Hoy nuestra motivación es decirle a la Corte Suprema de Justicia que nombre ya, que nombre, que no dilate más la nueva fiscal para este país. El pueblo colombiano, los maestros, exigimos el nombramiento de esta nueva fiscal porque creemos que es necesario, porque es ver la esperanza puesta en una nueva fiscal porque desgraciadamente el Barbosa, el nuevo fiscal que sale, sale con un 95% de impunidad. Hoy el pueblo colombiano exige, exige una nueva fiscal pero que no quede interina, que no se repita la historia. A esta jornada asistieron también docentes de diferentes localidades del sur del Cesar. El accionar de la Fiscalía en Colombia frente a las distintas manifestaciones en contra del Magisterio Colombiano, en contra del sindicalismo, no hemos visto ningún tipo de progreso. Por eso hoy Barbosa, nuestro fiscal, sale con un 95% de impunidad, porque creemos que hoy nuestro fiscal se dedicó a hacer política, mas no a garantizar derechos que hoy el pueblo colombiano tiene. Debido a la concentración en las inmediaciones del Palacio de Justicia, se vio afectado el tráfico vehicular en la calle Quinta A, la cual permaneció cerrada durante varias horas como medida de seguridad y para facilitar el desarrollo de la protesta. En otras ciudades hubo alteraciones del orden público al conocer que la Corte Suprema de Justicia continuará en la próxima sesión ordinaria de sala plena el proceso de elección de la Fiscal General de la Nación. Gracias por ver el video.